Las revelaciones hechas hoy por el periódico El Bosero sobre los abusos, excesos y lujos del senador Alejandro García Padilla con cargo a fondos públicos merecen el máximo repudio de todo el pueblo de Puerto Rico. El senador García Padilla, si tiene el mismo sentido de valores y de respeto por sí mismo, debe devolverle al pueblo de Puerto Rico de su propio dinero los casi 10.000 dólares que solicitó como reembolso para darse en el año 2006 un viaje a todo lujo, a Europa, los Emiratos Árabes y Egipto, que no tuvo, ni tiene ni nunca tendrá justificación. Alejandro García Padilla es muy conocido por su manía de decir lo que sea con tal de salir del paso. Pero no importan las alegaciones que haga frente a estas revelaciones, que se autoproclame como el experto en combustible, que obviamente no es, ni los cuentos de camino que haga, malutilizó o malutilizar 10.000 dólares de fondos públicos para un viaje de lujo es totalmente inaceptable. Esa devolución debe hacerla ahora al Departamento de Hacienda y a la Autoridad de Energía Eléctrica con la misma rapidez y celeridad que utilizó en el 2006 para reclamarles los reembolsos a esas agencias públicas, 8.500 dólares a la energía eléctrica por gastos de boletos aéreos de lujo y 1.500 dólares a Hacienda en gastos de hoteles y dietas. Queda emplazado hoy a que haga la devolución antes del 26 de febrero, 30 días, con la misma rapidez que recibió los cheques de reembolso en el 2006. ¿Por qué ella estando en Dubái amplió en ese momento su viaje dos días más a Egipto, donde no venden combustible para exportación, ni en Ginebra tampoco? Ojo, el senador tiene mucho que explicar. Mientras todo esto ocurría, el entonces secretario de DACO viajaba en cabinas y asientos de lujo por Europa y Medio Oriente a cuenta del pueblo de Puerto Rico. Ese es el verdadero Alejandro García Padilla. El que habla mucho, dice públicamente unas cosas, pero cuando cree que no lo están viendo, entonces hace otras muy distintas. Argumentar que esto le economizó un centavo al pueblo de Puerto Rico es totalmente falso y es tratar de jugar con la memoria colectiva del país. Después de esto hubo un tercer aumento en la factura de luz. Además, ¿qué sabía el secretario del DACO sobre compra de combustible? ¿Qué expertise tenía para hablar de ir a hacer una diligencia? Un due diligence. Oiga, due diligence. No hay que viajar para hacerlo, es lo primero. Lo hacen abogados corporativos, expertos y peritos en la materia y los intermediarios financieros. El único funcionario que haría sentido en una transacción como esa es el director ejecutivo de la doctora de energía eléctrica y los técnicos. Y el director de energía eléctrica aparentemente viajó ¿para qué tenía que viajar el secretario del DACO? ¿A hacer qué? ¿Qué componía allí? ¿Por qué usted cree que lo invitaron a ese viaje? ¿O por qué se invitó? No sabemos si lo invitaron o no se invitó o quién lo invitó que es tan misterioso como quién pagó la habitación en Dubái. El único policía está louder o no se dirigido canto. ¿Por qué se録ó elon First Azuptu? ¿Por qué se negligió? ¿Por qué se muda la habitación en Dubái?